Bienvenidos al quinto vídeo divergente. ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a hablar de los sistemas operativos de código abierto, los sistemas libres, de qué ventajas tiene pasarse a Linux o a BSD, qué diferencias hay entre Linux y BSD, qué representa todo el conglomerado de software libre, qué aporta al usuario, por qué está bueno empezar a dar una oportunidad a todo eso y te voy a hablar en próximos vídeos de los programas compatibles, de cómo se sustituyen aplicaciones que a diario se usan en Windows por otras que hacen lo mismo en Linux o por las mismas, cómo se instalan las mismas aplicaciones, ya sea a través de un proceso conocido algo así como emulación o como interpretación de código o también con aplicaciones que fueron diseñadas para Linux por los mismos desarrolladores de esas que se hicieron para Windows, hablando de una forma más coloquial. Si los desarrolladores producen versiones para Linux y para Windows de lo mismo, también te lo voy a decir. Estábamos a hacer un análisis general de todo, vamos a hablar de opiniones que dan los demás, un montón de cosas. Espero que este vídeo sea de tu absoluta satisfacción. Vamos a él. Hace muchos años atrás nosotros podíamos dividir nuestra vida entre la digital y la real. Hoy eso ya no es posible. Atrás quedaron aquellos años en donde lo que ocurría en internet quedaba en internet y lo que ocurría en la vida privada, personal, real, podríamos decirle, era bastante más importante. Hoy en día ya es sabido que cualquier cosa que pase dentro de lo que llamamos vida digital o vida en línea puede arruinarnos completamente la reputación y la otra vida, aquella en la cual interactuamos realmente con las personas cara a cara. Pues muy bien. ¿Por dónde fluye nuestra vida digital? ¿Cuáles son los contenedores? ¿Cuál es la autopista? ¿Cuál es el vehículo que a nosotros nos conduce y nos permite navegar por todo el ciberespacio? ¿Dónde están los almacenes en los cuales se nos permiten guardar nuestros datos? Si lo pensamos de esta manera vamos a tener un poco más claro que no está totalmente dentro de nuestro dominio todo aquello, ¿verdad? Nosotros nos movemos en la vida privada a nivel digital, a nivel virtual, si se quiere, con aparatitos, con teléfonos, con computadoras, teléfonos que están al alcance de cualquier persona, como este por ejemplo, pero lo que hay aquí adentro es lo que se encarga de que nuestra vida digital fluya hacia el ciberespacio. Los ordenadores, por ejemplo, son otros de los que se encargan también de lo mismo, pero también las cámaras de seguridad que se conectan a las redes, también nuestro Smart TV, nuestro router, en fin, todo lo que tenga conexión a internet se encarga de que nuestros datos viajen y se encargan de nuestra seguridad en línea también. Si lo hacen bien, nosotros estaremos protegidos, por supuesto que utilizando todo esto de manera acorde, pero si lo que está aquí adentro no me protege correctamente y mi ordenador tampoco lo hace, entonces, ¿a qué estoy expuesto? Nosotros hemos hablado ya numerosas veces dentro del canal Entropía Binaria en YouTube y estamos hablando programa a programa en el espacio divergente, de todos los cuidados que tenemos que tener para que nuestra vida en línea fluya adecuadamente. Y ahí es en donde vienen los sistemas operativos libres, el software libre de código abierto y demás, que además generalmente conlleva otro tipo de características, como por ejemplo, ser gratuito. Allí es donde viene a gravitar. Nosotros normalmente tenemos máquinas con sistemas operativos Windows y teléfonos con sistemas operativos Android. Así es como nos movemos por nuestra vida digital, ¿sí? Muy bien. Vamos a explicar rápidamente lo que sucede con los teléfonos y pasaremos más rápidamente y más pronto que nada a hablar de los ordenadores, que es en general de lo que te queremos venir a hablar hoy. Bueno, los teléfonos. El sistema operativo que corre aquí puede ser un iPhone o puede ser Android. Si tienes un iPhone, el que corre es iOS. iOS es de Apple. Apple es una empresa que produce programas y hasta incluso aparatos de hardware de código totalmente cerrado. Es muy difícil obtener información exacta, veraz y profusa de cualquier cosa hecha por Apple. ¿Por qué? Porque Apple trabaja de esa manera. Querer saber cómo funciona un sistema operativo Apple o alguna aplicación de Apple es más o menos como meterse en el gran viaje que representaría, querer averiguar la receta de la Coca-Cola. Más o menos es lo mismo. O querer saber exactamente todos los productos químicos o todos los compuestos químicos que hacen a un alimento determinado. Sería como meterse ahí, en ese tipo de emprendimiento. ¿Qué sucede con esa situación? Que es Apple la que tiene el control de todos tus datos. Tú no puedes controlar absolutamente nada. Tú solamente puedes confiar que es lo mismo que pasa con Microsoft y con Windows. Pero eso más que nada radica y gravita en el terreno de los ordenadores. Porque Windows fracasó rotundamente al intentar entrar malamente además en el reino de los teléfonos móviles. Microsoft quiso hace bastante tiempo atrás integrar este mundo y competir contra Apple y sus iPhones y contra Google y sus Android con un sistema parecido a Windows 8 Mobile. Windows 8 Mobile o Mobile fracasó porque no supieron hacer las cosas. Y es más, casi llevan a la quiebra a Nokia, que es una empresa que ya por sus propios medios también podría haber fracasado. Pero se asociaron con un peso muerto como fue el producto Windows Mobile de Microsoft para todo lo que tenía que ver con la movida de los teléfonos celulares y casi, casi, casi quiebran. Tanto fue así que tuvieron que romper, cortar lazos con Microsoft y volver a generar lazos con Google. Es decir, los Nokia fueron los primeros teléfonos en masificar Windows Mobile y así como lo masificaron rápidamente, lo tuvieron que desmasificar rápidamente y volver a Android. Porque se salvaron de esa manera de la quiebra. Más allá de todo esto, a lo que me refiero es a lo siguiente. Habrás escuchado que Android es Linux. Y es correcto. Android es tan Linux como el sistema operativo que yo estoy usando ahora para emitir este programa. Como el sistema operativo que yo uso todos los días para dar mis clases, para producir mis videos, para gestionar mi vida en línea, para todo. Yo no utilizo Windows. Y no es precisamente que esté mal utilizar Windows. El problema es que es un error desde cierto punto de vista. Si tú utilizas Windows para los videojuegos, bueno, Windows es el sistema operativo de cabecera para los videojuegos. Aunque eso también lo tenemos que hablar porque Linux se está metiendo cada vez más en el terreno de los videojuegos. Entonces, mejor dicho, los fabricantes de videojuegos, los elaboradores, están prestandole más atención a Linux y ya no están diseñando videojuegos únicamente para Windows y como sistema alternativo para Mac. Sino que ahora están diseñando para Windows, para Mac y para Linux y en algunos casos para Linux en exclusividad. Ya no es lo mismo que antes. Linux ya no es aquel sistema operativo que no poseía drivers o controladores y al cual los grandes productores de videojuegos y de elementos multimedia o de creaciones multimedia ya no prestan atención. Ya no es así. Pero volviendo al tema de los teléfonos. Es mejor desde el punto de vista de la privacidad. No sé si desde la seguridad porque para eso tenemos que tener el teléfono muy bien configurado. Pero para el tema de la privacidad es mejor utilizar Android que iOS. ¿Por qué? Porque Android es Linux y Linux es código abierto. Y el código abierto, como hablamos en programas anteriores, implica que tú puedas abrir el código que compone tu sistema operativo o tus programas, verificar que los programas dicen hacer lo que realmente hacen por dentro. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si un programa dice que hace tal cosa y tú lo instalas y efectivamente lo hace, eso no quiere decir que no haga además otras cosas. Porque que diga que hace una cosa y que haga otra es bastante grosero y cualquiera se podría dar cuenta de que eso es así. Pero cuando dice hago esto y en realidad sí lo hace, pero además hace otras cosas, es como una especie de troyano. Tiene una parte oculta. Y yo no diría una especie de troyano, yo diría que eso es un troyano realmente. Aunque no se define de esa manera según los lineamientos de seguridad informática, pero para mí sí lo sería. Es un programa que hace algo y que además como corolario o como agregado posee otras funcionalidades que no son claras, que no están documentadas y que nadie te dice. Por lo tanto, por ese lado, por el tema de los teléfonos, podemos concluir en que todo lo que tiene que ver con software libre es mucho más confiable que lo que es de código cerrado. Por ejemplo, en este caso Android es Linux, pero por encima de ese Linux tiene toda una personalización generada por el fabricante del teléfono. El teléfono en este caso sería Honor, que esto era de Huawei, Huawei le mete lo que quiere al teléfono en la personalización, Xiaomi le mete lo que quiere, bueno, Nokia le mete lo que quiere y todo el mundo hace lo que quiere. Y Google también al sistema operativo Android. Android es de Google. Google le mete lo que quiera a Android o lo que necesite como empresa promover y hacer. Android se lo va a poner al sistema operativo y tú vas a terminar como destinatario, como parte final de toda esa cadena tecnológica, simplemente utilizando esto sin poder decidir mucho sobre esto. Sin embargo, lo que corre por acá es tu vida digital y tú eres la parte más importante. No importa Android, importa la persona que está mirando. No importa Android, importa la persona que está hablando. Sin embargo, parece que se dieron vuelta tanto las cosas que lo más importante son los sistemas operativos. ¿Para quiénes? Para las empresas que los desarrollan, no para ti ni para mí. Ahora, ¿en qué medida tiene que importarme a mí un sistema operativo? En la medida en que sé que el sistema operativo es el que me protege o me debería proteger. En la medida en la cual yo entiendo que el sistema operativo es el lugar por donde fluyen todos mis datos de mi vida digital. Todos mis chats, todas mis contraseñas, todos mis accesos, mis historiales, todo lo que yo necesito hacer a través de un equipo electrónico, fluye porque allí hay un sistema operativo que controla qué entra y qué sale. ¿Y con qué se quedan las empresas que están por detrás de ese sistema operativo? ¿O con qué se quedan los creadores? ¿Con qué parte de mis datos se van a quedar sin pedirme explícitamente permiso? Muy bien. Hemos hablado durante un rato de los sistemas operativos para teléfonos. Sabemos que tenemos a iOS, que es el sistema operativo del iPhone, el teléfono desarrollado por Apple. Y sabemos que tenemos a Android, el sistema operativo desarrollado por Google, para todo el resto de los teléfonos. Ahora pasemos a los ordenadores o computadoras o computadores, como les quiera llamar. Yo decido no llamarlos PC porque las Mac también son computadoras, pero no son PC. Por lo tanto, yo les voy a decir ordenadores, computadores o computadoras. ¿Bien? Dentro del mundo del software libre para ordenador, tú tienes dos líneas mayoritarias, o mejor dicho, una línea enorme y otra que es de menor porte, pero que también tiene el mismo tipo de gravitación y que también está buenísimo utilizar. Y las respectivas líneas son las siguientes. Por un lado, tenés a todos los sistemas basados en Linux, que muchas veces la gente hace referencia a ellos como GNU Linux, y yo no estoy de acuerdo con esa denominación, pero de todas maneras es bastante acertada. Tenemos a los sistemas operativos Linux, por un lado, y por otro lado los sistemas operativos BSD. Los Linux son los que se utilizan en general para montar servidores, para sistemas de escritorio como este, por ejemplo. Es la línea de sistemas operativos más plural que existe, más enriquecida y más representativa de todas las necesidades que tenemos las personas. Hay un Linux para cada necesidad y dentro de esas necesidades están las nuestras. Entonces, claro, vamos a simpatizar mucho más con un Linux que con otros, pero todos los sistemas operativos Linux son de código abierto. Ahora, algunos poseen mayor cantidad de ecosistema libre, algunos están mayor teñidos de ecosistema libre que otros. Porque vamos a hablar de qué significa software libre, que no es lo mismo que código abierto. Y en el otro lado, in the other hand, como dicen los angloparlantes, están los sistemas operativos BSD de la Berkeley Software Distribution. Esos sistemas operativos, por ejemplo, están dentro del PlayStation. El PlayStation, todos los PlayStation, tienen sistemas operativos dentro, que son los que les permiten al usuario jugar, encender la consola, que el video fluya a través de los monitores o televisores o lo demás. Bueno, el motor de todo eso es el motor BSD. Los sistemas operativos basados en BSD, ¿verdad? Al hablar de BSD, estamos hablando de un sistema operativo muy influyente. BSD está dentro de las consolas PlayStation 4, es decir, Sony, para lanzar al mercado esas consolas. Lo que hizo fue ponerle a BSD dentro, o mejor dicho, tomó a BSD debido a las licencias que BSD tiene, que son más permisivas que las licencias de Linux. BSD lo que permite, que Linux no lo hace, es, por ejemplo, tomar el código libre, gratuito, abierto, cerrarlo y comercializarlo. Eso Linux no te lo permite, por un tema filosófico. Y aquí es en donde empezamos a hablar de la filosofía GNU, que mucha gente no entiende. A veces hablas de la filosofía GNU y te preguntan, ¿filosofía GNU? Como si eso no existiese, o como si no entendieran de lo que estamos hablando. La filosofía GNU defiende las cuatro libertades del software libre. En esas cuatro libertades, para no ser tan larga la explicación, te voy a comentar lo siguiente. Las cuatro libertades representan la posibilidad de copiar el código, abrirlo, modificarlo, o pasárselo a otras personas, pasar propias modificadas. Es decir, hay un montón de cuestiones que vos podés hacer con el software libre si está amparado bajo la licencia GNU o la licencia GPL. Pero no es así con el tema de la licencia BSD. BSD te permite lo mismo que Linux y te permite también encapsularlo, cerrarlo, no decir que hay ahí adentro y empezar a comercializarlo como si fuera un producto cerrado. O sea, para dejarlo más claro, tomar el agua de una fuente natural, el agua potable y natural de un manantial y convertirla en Coca-Cola. Eso es lo que te permite BSD que Linux no. Entonces, de esa manera, las grandes empresas como Sony, por ejemplo, o como Apple, nada más y nada menos, toman a BSD para introducirlo en sus productos. Apple hace lo mismo. Como puede tomar a BSD todo el código que ya está hecho, todo el código que ya hizo otro, simplemente robarlo, usurparlo y ponerlo adentro de sus dispositivos modificados por ellos, sin trabajar ni siquiera un poquito en eso, sin contribuir nada en nada a la comunidad, porque esa es la deuda más grande. Por eso están las batallas por BSD y Linux. Por algo BSD es minoritario, es absolutamente minoritario. Es decir, no ha crecido tanto como Linux. Linux es la opción mayoritaria dentro del mundo del software libre. Tenemos que estar de acuerdo en eso porque es lo que marca la realidad. Ahora, ¿qué te permite hacer BSD? Cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. Linux no. Linux es socializante. Linux es comunitario. BSD no. Al permitirte cerrar el código y hacer cualquier cosa con él, no es tan comunitario como Linux. Pero es la otra alternativa que existe respecto a todo el gran mundo de software libre, que es minoritario también, porque Linux es un grupo pequeño. Si lo comparamos con los sistemas operativos de ordenador a nivel de escritorio o a nivel de hogar. Si tú entras a una casa de familia y pides para usar el ordenador, lo más probable es que tenga Windows. Mucho más abajo en la escala, pero demasiado más abajo, lo segundo más probable, es que posea MacOS si estás en Estados Unidos. Si no, no. MacOS es solamente muy popular en Estados Unidos. En el resto del mundo, hay. Entonces, MacOS debe tener un 10-12% de cuota de mercado, pero no está balanceado de forma equitativa a nivel de todo el mundo. Más allá de que dentro de Apple equitativo no hay nada. Es todo cerrado, toda una isla, toda una cuestión así. Pero en definitiva, sea como sea, Apple tiene un 10-12% de mercado, mientras que Linux tiene un 5-6. Bueno. Entonces, pasando en limpio, hay una minoría que representa un 6% aproximadamente del uso de los ordenadores de escritorio, porque en los servidores es absoluta y abrumadora mayoría el uso del software libre, Linux entre ellos, lo más probable que sea casi todo Linux. Los superordenadores más potentes del mundo tienen todos Linux. Los satélites tienen Linux, no tienen Windows. Los satélites no tienen tiempo para un reinicio y un sistema que le diga, espere, estamos actualizando todo para usted. Vamos a hacer de esto un mejor mundo. Déjanos todo a nosotros, deja todo en tus manos. Hay 40 minutos para actualizarse y que después de actualizarse, se reinicie y que estés 40 minutos esperando de vuelta para que muestre el escritorio. Y muchas veces mal todavía, porque Microsoft pone políticas en sus sistemas operativos en donde lo que se sigue son los reglamentos de Microsoft, no los del usuario. El usuario no tiene derecho a decidir qué hacer ahora y qué hacer después. Cuando Microsoft quiere, hace lo que quiere en tu ordenador, en donde están tus datos y no se responsabiliza por absolutamente nada. Ni si te desaparecen correos de Outlook o de Hotmail, no se hace encargo de nada. Conozco casos, por eso te digo, porque conozco mucho a Microsoft, más allá de que no lo utilizo y por eso no lo utilizo. Lo utilicé durante muchos años y sigo dando soporte para sistemas operativos Microsoft y aplicaciones Microsoft. Te puedo asegurar que una vez que pasaste al mundo del software libre se te vuelve nefasto todo producto de Microsoft. Te lo puedo asegurar. A los usuarios de Macos les debe pasar algo parecido, pero supongo que no tanto, porque de alguna manera comparten bastante con esa filosofía cerrada. Entonces, bueno, de alguna manera hay que hacerse cargo de eso también, ¿no? De esa crítica. Pasando en limpio. Es muy influyente. Digamos que el influjo del software libre es muy grande. Cuando no está presente, de forma visible y directa, está enmascarado a través de otras capas, pero está ahí. Por ejemplo, cuando tú utilizas Facebook, estás utilizando un software libre. ¿Por qué? Porque la aplicación no es software libre. Pero los servidores en donde están tus fotos guardadas, los servidores en donde están las conexiones entre tú y tus amistades o tus contactos, los servidores en donde están todos tus historiales de chat y todas tus historias publicadas en Instagram, por ejemplo, bueno, Twitter, que ahora se llama X, pero sigue siendo Twitter, en definitiva. No sé, las aplicaciones mayoritarias que utilizas, bueno, YouTube, todo está en servidores con sistemas para servidor basados en software libre en enorme mayoría Linux. Si los servidores son Linux, si esto es así, ¿por qué se eligen para los servidores los sistemas operativos más seguros y más fiables y para el resto de la gente los menos confiables? A mi modo de ver es un contrasentido enorme, pero claro, tú te das cuenta de esto cuando ya estás navegando por las aguas del software libre, no antes. Al principio parece como que todo el mundo me espía, entonces, bueno, no importa. Como todo el mundo me espía, Windows es uno más. Como todo el mundo me espía, bueno, Mac es uno más, Apple es uno más, Microsoft es uno más y Facebook es uno más y así, pero no, la idea, a mí me parece que la idea es ir reduciendo toda esa injerencia en donde se comercializa con nuestros datos, con nuestras costumbres, en donde se juega sensiblemente con nuestras cosas más privadas. a nadie le gustaría que otra persona hiciera un agujero con un taladro en la pared del baño y que espiara. Entonces, si no nos gusta eso, ¿por qué le permitimos a Facebook espiarnos? ¿Por qué le permitimos a Microsoft? ¿Por qué le permitimos a Apple? ¿Por qué le permitimos a Amazon? ¿Por qué le permitimos a Ubuntu espiar? ¿Por qué le permitimos a Red Hat caer en prácticas que no están nada buenas? Se la tenía que llevar el palo Red Hat, los linuxeros me van a entender, no tiene nada que ver con esto, pero si está. ¿Por qué le permitimos a las grandes empresas espiarnos cuando no nos gusta que nos espie el vecino? Que es el que nos va a dar una mano en el caso de que nos pase algo el día de mañana. Salvo casos, bueno, muy complejos en donde los vecinos no se llevan entre sí. Bueno, para todo eso, para pasarse al otro lado de todo este cuento, de todo este tinglado, de toda esta cuestión, están los sistemas operativos Linux como mayoría. Si sos un usuario de sistemas operativos Linux si querés probar BSD, es un pasito, porque BSD es totalmente compatible con Linux, pero yo lo que te recomiendo es que empieces a mirar, si es que te interesa el tema, sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux. Linux es un motor para sistemas operativos, Linux no es un sistema operativo en sí. Linux es el motor necesario para que la máquina funcione. A partir de ahí, a Linux se le ponen por encima, sistemas operativos, escritorios, sistemas de inicio o de inicialización, bueno, un montón de cosas, capas gráficas para que quede más bonito, todo lo que vos quieras, pero Linux es el motor. Bueno, yo te recomiendo sistemas basados en Linux, que en su enorme mayoría, podríamos decir que un 95%, son libres. Son sistemas que en su enorme mayoría, en su enorme, enorme, enorme mayoría, son de código abierto y libres. Hay una pequeña fracción de los Linux que no son gratuitos, por ejemplo, pero son tres o cuatro contados con los dedos de las dos manos en serio, de 300 o de más de 300, yo siempre digo, son casi 450 los que existen por ahí y hay otros que están esperando para pasar a jugar en primera, como quien dice. Entonces, si dentro de todos esos 450 hay 10 que no son gratuitos, no elijamos eso. Además, yo también lo he hablado en multiplicidad de oportunidades en que los sistemas operativos Linux que son de pago solamente le sirven a empresas, no tiene sentido, no tiene gracia, no es una idea inteligente utilizar un sistema de pago si eres un usuario como soy yo, por ejemplo. Y si tienes una empresa, yo no estoy de acuerdo con pagarle a empresas que brindan servicios empresariales utilizando a Linux de por medio. Hay empresas como Red Hat, como Canonical, como SUSE que brindan servicio empresarial. Esos te mantienen en los sistemas operativos Linux que tú estás corriendo en tu empresa y te aseguran un mantenimiento permanente del sistema operativo y un funcionamiento digamos que óptimo de ese sistema. Pero te están vendiendo un servicio. Yo lo que recomiendo siempre, lo que trato de decirle a la gente que tiene capacidad de contratar personas es que no haga eso. Que contrate un técnico Linux y que se deje guiar por ese técnico. Ese técnico le va a decir vamos a instalar estos Linux aquí y los voy a administrar yo. Y es más, me parece a mí que las empresas grandes deberían tener un equipo de técnicos Linux trabajando en instalar los sistemas operativos Linux en su empresa y en mantenerlos y en proponer todo el tiempo mejoras creando programas en Bagescripting por ejemplo o en otros lenguajes de programación como Python, Java, etcétera, etcétera y generando aplicaciones para las empresas. La cantidad de dinero que se ahorran las empresas con esto es abrumadoramente enorme en vez de pagarle a Canonical, a Red Hat o a SUSE que son empresas que están por ahí en el mundo y que no nos aportan más que un servicio técnico que lo puede hacer cualquier buen técnico en Linux. Eso sí, tienen que ser un técnico confiable y tienen que ser un técnico innovador. Si tu técnico te dice vamos a poner Ubuntu, échalo, así de fácil. No puede ser un técnico que lo primero que te diga sea vamos a ponerle Ubuntu a tu empresa. Si es así, no, no. Mirá cómo te lo digo, no. Después vamos a hacer un video para identificar un mal técnico en Linux y que va a generar bastante controversia pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con humor. Bueno, bien. Capaz que invitamos a algún amigo incluso para eso. Vamos a ver. Bueno, volviendo al tema. Ahora que sabes todo esto o ahora que me has escuchado y que te lo agradezco si llegaste hasta acá es porque en algún caso te interesa lo que estamos hablando. Bueno, de ser así te voy a mostrar lo siguiente ahora. Para respaldar palabras con hechos tengo un sistema operativo Linux en este caso es OpenSUSE 15.5 OpenSUSE Lib que pronto va a desaparecer debido a las malas prácticas de SUSE. Mira lo que hacen las empresas atrás de sistemas operativos en el mundo Linux. Lo tengo preparado con un montón de aplicaciones instaladas que los usuarios Windows utilizan en general. Y te voy a mostrar cerca de 30 aplicaciones poco más poco menos todas funcionando para que veas que Linux es totalmente compatible con el trabajo del día a día y que no hay una sola razón válida para pensar en que Linux no puede sustituir a Windows. el único tema con Windows es este algunos dispositivos de hardware que fueron creados pensando en Windows una aberración total que los fabricantes de hardware se pongan por debajo de lo que tiene que ver con el mundo del software me parece lamentable pero a veces es así muchas veces las empresas fabrican productos de hardware pensando solamente en Windows y si vos logras hacer funcionar eso en Linux va bien por vos pero ellos no dan soporte ni piensan en esa situación ese es un problema grave que te puede llegar a pasar pero ya ves que es una cosa o sea no suena demasiado creíble lo que estoy diciendo ¿verdad? por lo tanto no pasa siempre pero existe créeme que existe y lo otro puede ser algunos programas específicamente diseñados para Windows con o sin mala intencionalidad hay gente que produce para Windows y no le importa más nada y hay gente que produce para Windows porque es lo que sabe hacer y esa gente nosotros no la podemos culpar está trabajando está sencillamente no sé utilizando sus recursos para sobrevivir y me parece perfecto o para vivir me parece perfecto me parece genial pero puede pasar que haya programas que de repente vos no los tengas en Linux porque no fueron pensados para Linux aún así se pueden iniciar igualmente porque Linux posee un motor que se llama Wine que no es un emulador de hecho el nombre es Wine is not an emulator es un acrónimo lo que hace Wine en Linux es lo siguiente Wine es un intérprete Wine es un traductor cuando vos querés instalarle una aplicación de Windows en Linux si no está Wine Linux no puede hacer eso por ejemplo vos no podés instalar Photoshop en Linux porque Linux no entiende esa codificación esa codificación .exe de Windows por decir algo tenés que instalarle Wine a Linux una vez que instalaste Wine en Linux Wine lo que hace cuando vos vas a ejecutar una aplicación de Windows Wine dice oh esto es para mí y como es para mí lo voy a parar de pecho lo que hace Wine es atajar las emisiones de ese programa atajar las necesidades de ese programa resolverle a ese programa un ecosistema previo para que el programa pueda abrirse o empezar a instalarse e ir traduciéndole todas las instrucciones al núcleo Linux es decir que toma una instrucción no válida para Linux la traduce a código Linux y se la pasa al núcleo se la pasa a Linux en sí es maravilloso por supuesto que se enlentece un poco el uso de la aplicación se enlentece un poco la instalación pero funciona y en aplicaciones que no requieren de tantos timings o tantos tiempos por parte del usuario porque una cosa es jugar un videojuego en línea y otra cosa es usar una aplicación como Office que puede importar que se retrasen 10 milisegundos la introducción de unos caracteres en algún caso o que puede importar que el programa abra en 5 segundos después de lo previsto si ya una vez que abrió funciona bien pero en cambio si vos estás jugando un videojuego en línea si el lag o el delay o todo eso que se conoce como demora entre el comando que tú lo das o la orden que tú le das al videojuego y la orden que se ejecuta a raíz de eso por ejemplo yo aprieto una tecla y esa tecla desencadena una acción entre que yo aprieto la tecla y que se desencadena la acción hay una demora quizás si vos estás utilizando emuladores o estás utilizando intérpretes pero bueno hay que elegir también o sea que te puede pasar eso y te puede pasar que el programa tampoco que no funcione también puede pasar bueno este programa ni siquiera con Wine funciona perfecto perdiste o tenés que hacer otro tipo de cambio cambiar la cabeza si vos terminás usando Linux durante muchos años tratando de forzar las aplicaciones Windows a que funcionen dentro de Linux estás usándolo mal a mi modo de ver puede haber una aplicación que te lleve a siempre buscarle la vuelta para ver cómo se instala dentro de Linux y todo lo demás porque no pertenece a este ecosistema puede haber una aplicación AutoCAD por ejemplo no hay otra parecida pero si lo que vos haces con AutoCAD lo podés hacer con FreeCAD con VRLCAD o con algún otro CAD libre entonces hay que cambiar la cabeza yo he escuchado mucha gente decir si yo utilizo GIMP a veces pero Photoshop es mucho mejor y lo que hacen es recortar imágenes es mucho mejor para qué para recortar imágenes para trabajar con capas como yo ya he mostrado en el canal un montón de veces he enseñado a estudiantes durante todos estos años a usar GIMP y logran resultados mejores que con Photoshop entonces que alguien te venga a decir que esto es mejor o esto funciona mejor yo le pregunto y mostrame trabajos tuyos que hayas hecho con esta herramienta que vos decís que es mejor quiero ver qué haces vos así yo te muestro lo que hago yo con las mías y comparamos qué es mejor si te parece bien si no te ofendes así que ojo porque se dice mucha cosa y hay mucha gente que no sabe ni de lo que está hablando cuando habla de Linux cuidado con eso para ir redondeando y finalizando con el video te voy a prometer una segunda parte de todo esto que estamos hablando en donde te voy a mostrar un montón de aplicaciones un montón un montón un montón de esas que se sabe que los usuarios Windows emplean habitualmente es decir hay un montón de aplicaciones que dentro del mundo Windows son más utilizadas que otras bueno yo te voy a mostrar un montón de esas corriendo sobre Linux para que vos veas que hay una forma de instalarlas y que si vos te pasaras a Linux por ejemplo en el día de hoy o en el día de mañana contarías con soporte para esas aplicaciones algunas son nativas algunas empresas ya han pensado en Linux o están empezando a pensar en Linux y están produciendo software para Windows y a la par para Linux también a la vez que para Macos y otras que no han pensado en eso igual la comunidad se ha encargado de hacerlas funcionar aunque algunas empresas no hayan pensado en eso o algunos desarrolladores no estén pensando en eso porque la comunidad Linux o la comunidad software libre mejor dicho trabaja de forma incansable todo el tiempo para corregir vulnerabilidades problemas de seguridad en general compatibilidades con programas necesidades de los usuarios de insatisfechas que luego se vuelven satisfechas a raíz del gran trabajo comunitario entonces todo eso yo de a poquito te lo voy a ir mostrando ahora para cerrar el video te voy a decir lo siguiente en el grupo de telegram de entropía binaria tenemos un montón de compañeros que han sugerido cosas para este video porque esa es la ventaja de tener buenos amigos que te sugieren buenas prácticas y buenas cosas para hacer que te pueden además dar una mano dar un consejo entonces ellos colaboran también con los programas para divergentes me dicen que las personas vean que se puede hacer en linux lo mismo que en windows pero en un mucho mejor ecosistema claro es de lo que estamos hablando es de lo que hemos hablado durante toda esta charla ¿por qué mucho mejor? ¿por qué con un mejor ecosistema? porque es un ecosistema libre es un ecosistema que no te espía que te protege mucho mejor y de forma mucho más eficaz que no te hace perder tiempo y en donde lo más importante sos vos y no el sistema no me canso de decirlo en el mundo del software libre lo que importa es la persona no el sistema operativo en el mundo del código cerrado el que importa es el sistema y la empresa que está detrás no la persona la persona importa poco es decir la persona importa tanto como para que produzca datos en cantidad suficiente para que le sirva la empresa más allá de eso la persona no sirve no importa y no es considerada derribar el mito de que no se puede jugar en linux sí, claro claro que se puede jugar en linux hay que derribar ese mito si bien es cierto que todavía linux no es un paraíso de los videojuegos si va camino hacia eso steam por ejemplo es una empresa que ha contribuido mucho a eso y hay tecnologías con protón incluso con wine de lo que te acabo de hablar hace poquito hace minutos que hacen que la experiencia al jugar con linux sea muy placentera explicarle a los nuevos usuarios que en linux hay varios entornos de escritorio que no es como en windows o macos que solo hay uno claro eso es lo que te voy a mostrar en el próximo video te voy a mostrar a las aplicaciones funcionando y te voy a mostrar lo bello que puede llegar a ser un sistema operativo linux mucho más lindo y mucho más personalizable y mucho más seguro y robusto que otros sistemas operativos sobre todo que windows te lo voy a mostrar cuál es el motivo por el cual no hay virus en linux bajo qué circunstancias se podría llegar a decir que realmente es un virus y si eso realmente es una amenaza claro 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 vamos a hablar en el próximo video también eso porque si no se va a hacer demasiado largo y te lo tenías que explicar en 20 segundos o en 30 segundos y no está bueno vamos a abordar ese tema correctamente capaz que da para varios capítulos más no sé yo pienso en uno más pero capaz que da para dos más bueno vamos a hablar de la imposición del pin de OneDrive las cuentas en línea del enlentecimiento total de los sistemas operativos de windows vamos a hablar de Jitsi frente a Skype y Zoom vamos a hablar de los antivirus y el enlentecimiento mayor que con todo eso que acabo de decir vamos a hablar de lo que consume Windows en temas de mantenimiento de lo que le insume al usuario de fragmentación limpieza de archivos temporales pasar el antivirus todo eso te voy a hablar de una actualización lamentable te voy a hablar de un liceo Itue es el liceo donde yo trabajé durante cerca de 4 años más o menos pero no te voy a hablar de nada relacionado con el liceo directamente te voy a hablar de una experiencia que yo tuve en ese liceo como gestor informático yo trabajé ahí como técnico informático general de la empresa durante varios años y ahí me pasaron cosas como en todos lados como en muchos lados te voy a contar una experiencia que tuve con Windows ahí para que veas lo lamentable que puede llegar a ser la utilización de Windows en hogares pero sobre todo en entornos empresariales te voy a hablar de la actualización parcial de Windows cuando solo se actualiza el sistema y no los programas te voy a hablar de la actualización parcial también en donde solo se actualiza el sistema y no los drivers que eso es muy importante te voy a hablar del rendimiento del equipo en cuanto anda un sistema Linux funcionando sin ningún tipo de tareas ejecutándose y en cuanto anda un sistema operativo Windows los dos Linux versus Windows cuánto consumen de memoria cuánto consumen de procesador etcétera etcétera todos los datos que fluyen por la red te voy a mostrar todo eso y hablar de todo eso y después te voy a mostrar también todos los programas esos que te acabo de decir por ejemplo editores de video navegadores bueno tema antivirus que es todo un tema en Windows y en Linux es todo un tema ese te voy a hablar de reproductores multimedia visores de documentos Office varios Office para que vos tengas una idea de a qué podés acceder cuando renuncias al Office de Microsoft te voy a hablar de compresores y descompresores de archivos de limpiadores de basura que Linux también tiene y es muy bueno por lo menos uno al que es excelente pero tiene varios tiene muchos te voy a hablar de aplicaciones como Spotify Discord Telegram para Linux que las hay y funcionan muy bien te voy a hablar de Photoshop sustitutos ¿no? ¿qué sustituye a Photoshop? por ejemplo bueno yo te voy a explicar todo eso te voy a mostrar a Teams a Skype te voy a mostrar a Steam también algunos programas que han dado problemas de compatibilidad también te voy a mencionar uno especialmente que es Dropbox por ejemplo y te voy a hablar de por qué da problemas de compatibilidad no solamente te voy a decir ah esto no se puede o esto funciona más o menos usalo así no 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 después gestores de correo lectores de libros electrónicos después te voy a hablar de Canva también ¿qué pasa con Canva en Linux? navegadores de archivos ¿cuántos hay? ¿cuántos puedes utilizar? ¿y qué son? después te voy a mostrar los escritorios también sistemas operativos de propósito específico ¿cómo se subdivide el mundo Linux dentro de sí mismo? gestores torrent gestores de contraseñas aplicaciones para poner sistemas operativos dentro de pendrive para a su vez instalar sistemas operativos o sea ¿cómo hacer para instalar Windows utilizando Linux? eso te voy a hablar también de todo eso te voy a hablar de los grabadores de pantalla como los que yo utilizo ahora por ejemplo acá aplicaciones para hacer streaming ¿qué tipos de programas tipo Paint se utilizan en Linux? editores de imágenes vestoriales y editores PDF de todo eso te voy a hablar por eso no lo puedo incluir acá ¿está? te voy a hacer otro video para vos para el que estuviste hasta acá siguiéndonos y esperando que este video y el que viene sean de tu absoluta satisfacción ¿sí? te mando un abrazo grande 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 gracias por estar acá saludos gracias por ver el video gracias por ver el video